¡Suscríbete al canal! Vamos a dejar, porque el segundo capítulo, que es también un ensayo de reporte sobre la investigación de tesis máster, que se llama ¿Cuál es la antigüedad del Simad Bhagavatam o Bhagavata Purana de la antigua literatura de la India? Entonces, ahora vamos a saltarnos, porque vamos a dejarlo eso como una lectura, porque es un ensayo también, como dijimos en la introducción, que fue editado en el Journal de Ciencias Sociales, Psicología, Medicina, etc. Es un journal que es hecho por varios académicos, incluso de la Universidad de Stanford, y estudiantes. Y vamos a ir a otro capítulo muy interesante que vemos aquí, que se llama El Señor Krishna, Lord Krishna Recognized by Scolar Long Time, que ha sido por los eruditos hace mucho tiempo. Muy interesante este tema. Bueno, vamos a leer así. Keywords, o palabras claves. Indología, historia védica y sánscrito, literatura sánscrita, Mahabharata, guerra de Mahabharata, teoría borrowing, astronomía y software de planetario computador. Aquí voy a leer como epígrafe, el epígrafe es un resumen que se pone también en, ¿cómo se llama?, en los textos, para dar un resumen de lo que va a tratar. Es una cita por lo general que resume el texto. Vamos a decir, lucha, es una cita de la revista Lucha Libre, capítulo 6, de 1994, página 7. Krishna fue un luchador técnico. Él siempre se dirigió de una manera como un profesional. Krishna explícitamente estableció su deseo de siempre seguir las reglas de la lucha. En adición, él conocía muy bien los trucos de los gladiadores. Krishna dio una gran importancia a circos virtudes de los combatientes. En el remoto tiempo, cuando Krishna se supone que logró sus hazañas como un luchador, todas estas reglas de lucha muestran que este deporte era muy popular en la India en tiempos de Krishna. Krishna vivió en un tiempo cuando los festivales eran organizados para aparentemente propósitos religiosos. El episodio central en la vida de Krishna como un luchador, el día que mató al tirano Kansa. Este es el Dr. Benjamín Preciado, profesor e investigador del Colmes, Colegio de México, hablando acerca de Krishna, el dios de la religión de India. Introducción De tiempo en tiempo, nosotros vemos el intento de encontrar evidencia histórica para las tradiciones espirituales. Deseosos de remover nuestras dudas, algunas veces contribuimos con nuevos descubrimientos. Sin embargo, es necesario mantener en mente, evitar la conducta ofensiva o antiética en el nombre de ser llamados, conocidos como así llamados racionalistas o científicos. Como bien, aplicar un lenguaje hipercrítico al señor Krishna y la historia védica. Por ejemplo, es muy común en los libros de indología, aún de autores hindúes, las palabras, que existan palabras como mitología, derivado de la raíz griega mitos, que significa discurso, relato. Y ahora, en el colectivo, el léxico del colectivo imaginario, significa que no es verdad. O sea, también se ve en la palabra hispánica, mentira, falsedad. Y últimamente podrían venir del sánsito mitia, falso. O sea, que la palabra mitos, en griego, quiere decir discurso, narrativa, relato antiguo. Sí, no necesariamente no ficción. Pero ya en el imaginario, del léxico imaginario colectivo de la gente, ya esto es como una mentira. Otro ejemplo de malentendimiento es cuando algunos eruditos hindúes dicen, en este trabajo, en este libro, yo probaré que el señor Krishna fue una personalidad histórica, etc. ¿Por qué? Tiempo atrás, Krishna ha sido reconocido grandemente por eruditos como una persona histórica. Vamos a ver unos ejemplos en la tabla 1. Tabla 1. Horas H. Wilson, 1870. Ran y Krishna, quienes parecen haber sido originalmente personajes históricos y reales, la cita completa dice, ahí se terminó la cita, pero así de decir, fueron elevados a la posición de Dios. Wilson, 1870. W. J. Wilkis cita a Teodoro Gostuker, que estableció sobre Krishna. Es la más interesante encarnación de Vishnu. Ambos, porque nos da un recuento de la oportunidad del cual es el esfuerzo de trazar en la antigüedad hindú, la transformación gradual es de un héroes mortales en representantes de un Dios. Gostuker, 1862. H. Jacobi, en la enciclopedia, en la clásica enciclopedia religión y ética establece, en los primeros días, Vasudeva, que era considerado una encarnación de Dios, era diferente de Krishna, un rey Rayaput, que luego se volvieron identificados en la creencia tradicional. Jacobi, 1909.27. Es la teoría de que Krishna es el producto de dos figuras. Ahorita vamos a leer al final eso, ¿no? O de tres incluso, dicen. Rodolfo Otto, en 1973. Rodolfo Otto fue el padre de la fenomenología de religión. Es una disciplina académica de las religiones comparadas a la fenomenología de religión. Es un gran erudito y él dijo que Krishna mismo fue una figura histórica, figura que hizo una celebridad histórica, es en verdad ampliamente indudable. Otto, 1939.5. El doctor R.S. Mayundar, en 1958. Ahora existen entre los especialistas un consenso general de opinión en favor de la historicidad de Krishna. Muchos también mantienen el punto de vista que Vasudeva, el héroe y ádava, el vaquerito Krishna en Gokula, eran uno y la misma persona. Mayundar, R.C., 1958. Vamos a ver la cita esta de Mayundar. El libro es aquí. La New British Enciclopedia. Vasudev Krishna fue un príncipe brisni quien fue presumiblemente también un líder religioso elevado a Dios Supremo por el quinto siglo antes de Cristo. La New Enciclopedia Británica, volumen 7, Micropedia, 1964, página 7. El doctor Viva Viva Vihari Mayundar, en 1969. Los eruditos occidentales, al principio, estamos hablando al principio de la indología, ya por 1700, trataron a Krishna como un mito. Pero muchos de los orientalistas en el siglo presente han llegado a la conclusión que Krishna fue un guerrero chatria que peleó en Kurukshetra. Mayundar, Vihari, 1969, página 5. El doctor Thomas Hawkins, en 1978, dijo, desde un punto de vista académico especializado, el Krishna que aparece en el Bhagavad Gita es el príncipe Krishna del Mahabharata. Krishna, el príncipe histórico y cochero de Arjuna, Hawkins, 1978, y etc. De hecho, en mi tesis citamos alrededor de unas como 30 referencias sobre, más o menos, ¿verdad? Entre 25 y 30 referencias de especialistas, ciclopedias sobre Krishna. O sea, que Krishna hace mucho tiempo que ya lo reconoce como una figura histórica. Entonces alguien que dice, voy a probar que eso fue una persona histórica, pues también es un malentendimiento, ¿no? Así es. Como usar la palabra mitología, como es muy común eso en los estudios así eruditos. Primeras evidencias históricas de Krishna. Un indólogo, Benjamín Preciado Solís, publicó una conferencia llamado Primeras evidencias históricas sobre Krishna, Early Historical Evidence of Krishna, en Estudios de Asia y África, volumen 15, volumen 4, Colmes, Colegio de México, 1980, donde él trata de presentar las primeras evidencias históricas cerca de Krishna, Krishna Vasudev, oficialmente siglo IX antes de Cristo. La historia oficial, así lo pone. El magnánimo príncipe Yadava, identificado como Dios supremo encarnado en la cultura de la India. Él trajo así, tentativamente, muchos conceptos ambiguos, confundientes, de los soportadores cristianos de la teoría Baldwin, como Leysen, Weaver, E. Hawking, etc. Aparte, él se postra ante otro orientalista, que sostenía los mismos puntos de vista que Preciado, A.L. Bachan, el fallecido A.L. Bachan. Preciado fue muy honesto en reconocer su inhabilidad de llegar a una conclusión, creando una hipótesis intrincada, donde adultera la edad del Gata Yataka y los Puranas, este intento ha sido fútil, porque el Gata Yataka data por lo menos del tercer siglo antes de Cristo. Y los Puranas son mencionados en viejos Upanishads, como el Chandogia 7114, el Vijanaraca 2410 y otros textos arcaicos. O sea, los Upanishads los ponen en la cronología ortodoxa o oficial, que se ha mantenido por la ideología conservadora, allá por el 800, al 600, al 400 antes de Cristo. Sí, y muchos mencionan los Puranas, o sea, como Puranas puede ser post-cristiano. Pero bueno, en fin, es un tema que el Dr. Preciado puede leer esto, él mismo reconoce que no hay manera de tratar eso. Ok. Otras objeciones es como él hizo afirmaciones asombrosas refiriéndose a la evidencia. Él primero dijo, podemos contar esta evidencia con los dedos de nuestras manos. Después estableció, la evidencia que es obtenida es por cuatro, en cuatro, ¿cómo se llama? fuentes. O sea, dice que podemos contar la evidencia con los dedos de la mano. La mano tiene diez y él pone catorce, y él dice que son catorce evidencias. Ocho literarias y seis arqueológicas. Así puso, ¿eh? Es una cita textual. Sin embargo, un estudio riguroso de todas sus evidencias muestra que son más que catorce. Vea la tabla 2A y 2B. Primero, la tabla 2A, la evidencia literaria que mostró el Dr. El Chandoyi Upanisha 3.17 de Krishna como de Vaquiputra. Dos, el Astyadayi de Panini, que menciona a Krishna. De hecho, lo menciona varias veces, sino una vez. El Nirukta, el diccionario Nirukti de Yascha. Krishna y su esposa se llamaba Bhatti Satyabhama. Cuatro, el Bodhayana Dharma Sutra. Tres nombres de Krishna son mencionados, dijo él. Kechaba, Govind y Damodha. Pero existe más en esta cita. Como Madhava, Madhusudana, Hrishikesh, Padmanava y Vishnu. Usualmente que describen a Krishna en el Bhagavad Gita, como bien en el Bhagavatam. Y el libro hace referencia a los sirvientes de Vishnu. El Índica de Megástenes, un libro de historia escrito por la historia de Megástenes. Que hace menciones de Krishna como figura histórica. El Cristo que vivió, dice que vivió, siento que, 33 generaciones antes de Alejandro Magno. Dice, menciona a Suracena, el rey Suracena, a los reyes Yadus, a Matura, la ciudad de nacimiento de Krishna. A Krishna Pura, o Campura, a Río Yamuna y a Krishna como a Haris, Haricles. Menciona a Quinto Kurtus, quien es el historiador, el primer biógrafo de Alejandro. Que menciona a los Purus, a Purus, al rey Purus, con una imagen de Krishna, Haris, ante la batalla con Alejandro Magno. Menciona el Artachastra de Chanakya, en donde se habla de Krishna y Kansa, en la historia de nacimiento de Krishna. El Mahanarayan Upanishad, Krishna va a su vez reconocido como Vishnu o Narayan. El Mahabharata, Krishna menciona por, en los cien mil veces los Mahabharata, Krishna menciona por donde sea. Diez, el Bhagavad Gita lo menciona como referencia a las enseñanzas de Krishna. Once, la gramática Mahabharata de Patanjali, el gramático. Dice que Krishna no es un rey ordinario, sino el supremo. Krishna es el enemigo de Kansa, Balaran, Yanarana Krishna, un templo de Balaran y otro de Krishna, Keshava. Akrura el tío, Sapalka el tío abuelo, Ugrasena el abuelo, Vasudeva Krishna, Balaran, Osandaka, los Brinis y los Kurus. Así menciona, verdad, muchas referencias, varias referencias, verdad, sobre Krishna en su historia. O sea, que eso de Kramas 14, bueno. Doce, el Maitrayina Sanjita del Ayurveda, que alusiona a Krishna como el Narayan Gayatri, similar al Mahanarayan Upanishad, citado antes. Pero de acuerdo a él, sin nombre Vasudeva, nuestra referencia que él da. Trece, el Nidés, un libro budista que muestra tanto a Krishna, menciona a Krishna como a Balaran. Y catorce, el Gata Yataka, se refiere a Krishna como Vasudeva, y también ahí relata la vida temprana de Krishna con los Gopas en Brindavan. El Gata Yataka es una obra budista. Ahora, aquí él dijo que nada más había catorce evidencias, y aquí él lleva, él en su libro ya menciona catorce literarias, todavía faltan las arqueológicas. O sea, un, ok. Tabla 2b, evidencia arqueológica. 15. La columna de Leodoro, donde se menciona a Vasudev, Krishna, Dios de Dioses. 16. La extensión de Gaoshondi, que se menciona a Bhagavan Sankarshan y a Bhagavan Vasudeva, o sea, Krishna y Smararam. La extensión 17. La extensión Jativada, otra vez menciona a Bhagavan Sankarshan y Bhagavan Vasudeva. 18. Otra columna de Garuda en Vesnegar, del rey Bhagavata, dedicada a Bhagavan Vasudeva, esa otra. Dice la cueva de la reina Nagika, en el decán, que hay inscripciones de Sankarshan, 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 y Vasudev, Krishna. La inscripción Mora, que está en el pozo de Mora, que se encontró, que menciona a Krishna y Valaran, y a los hijos de Krishna, Pradhana Samba y a Niruda. 21. La inscripción Sodasa y Matura, donde habla de Krishna Vasudeva. Y en su nota, en la otra pie de página, dice, en el 22, un sello de Gopal, Gopalasia, de Kunrahar, un sello que sea de Gopal, Gopalasia, que pertenece a Gopal, a Krishna. Y 23. Las monedas de Agatocles, el rey Agatocles, el rey indogriego, que gobernó Taxila, la colonia griega que estaba en Punjab, Anistán, y ahí, con Krishna y Valaran, seis piezas. O sea, estas evidencias, son seis monedas, dice él, que trae de Krishna y Valaran. Ok. El problema, ¿no? El doctor preciado estableció que había 14 fuentes, pero él señala 21 más 2 más en sus pies de página, 43. En la subnota, 43 de pie de página, la página 782 de su librito. En otras palabras, 23 con al menos 40 referencias históricas acerca de Krishna. En adición al Mahabharata con 100.000 besos, que comúnmente hablan acerca de Krishna. Otro importante punto es que otros arroditos han aceptado las pruebas que preciado, así trató de desaprobar, y con cuidado también cuando uno lea su escrito, él también las acepta al final. Vea la página 811, 803. O sea, que él dijo que nada más había, primero que cabían en las marzas, 10. Luego dice que 14, y uno los cuenta, híjole, mano. Y puso 23 obras que por lo menos tienen 40 referencias. O sea, se ve como, ¿no? O sea, increíble ese error, ¿no? Es un error garrafal de matemáticas básicas, ¿no? O sea, sí, ¿no? O sea, ahí empezamos mal. O sea, ¿cuál es el propósito de haber hecho eso? Pues, ¿quién sabe? Claro, el doctor Preciado es buena persona, digo, lo conozco, ha sido muy piadoso y todo, pero esa forma de abordamiento así, bastante ácido, no es adecuado, ¿verdad? Luego acepta muchas incongruencias y muchas afirmaciones falsas. Que Megazes menciona a Heracles, que es Jarícules, pero que no es Krishna, página 729. Sin embargo, el eminente Audrey Rosanen de Harvard establece. Él es el jefe de departamento de las religiones del mundo. Dice, Megazes menciona a Dios Heracles, Jarícules, quien era adorado como el supremo señor en el distrito alrededor de Matura, donde Krishna es originario, cuyo nombre, Jari, es muy común usado para Krishna. Yo no sé por qué sacó esa conclusión. Y luego, en líneas posteriores, en una manera muy táctil, dice, Preciado acepta que sí, o sea, que Krishna sí es Jarí. O sea, que primero dice que no, no, y luego dice que sí. De hecho, una de las principales críticas de su obra es al señor Dalkis. Página 729. Dalkis era un borroguinista. Que decía que la historia de Krishna era sacada de los, ¿cómo se llama? De los evangelios. Pero como, así como, aparte, como, pero como afirmaciones falsas, serían las siguientes palabras de Preciado. En el siglo VI, antes de Cristo, ¿sí? O antes, algunos compiladores sintieron la desea de insertar a Devakiputra Krishna. O sea, que dice que en el siglo VI, o un poquito antes, algunos compiladores de los Upanishads, ¿no? Sintensa de insertar a Devakiputra, ¿no? Página 800, así puso. Ahora, ¿cómo él viaja al pasado y conoce las necesidades literarias en la mente de autores no identificados? Porque sé que son no identificados, que nunca observó. O sea, ¿cómo, verdad? O sea, ¿cómo yo puedo decir que algunos compiladores sintieron la necesidad? O sea, de insertar, o sea, de interpolar a Krishna, ¿no? Poner a Krishna ahí. Entonces, así, se le salió de la mente, así se imaginaron a un Krishna, así lo metieron ahí a los libros. O sea, ¿cómo uno puede ir al pasado y ver las necesidades literarias de los autores que uno nunca ve? O sea, ya se requiere una bola de cristal, un súper telépata, ¿verdad? Un súper místico, un súper psíquico, ¿no? Como la farsa, hay una farsa que dice, ¿no? Que un genio desconocido es autor del Gita. Ah, caramba, ¿no? O sea, un genio desconocido hizo el Gita y se lo puso al Mahabharata. Digo yo, ¿y cómo van al pasado a ver ese genio mágico de la... Híjole, ya esto ya le ganaron a la Dino, mano. Porque ven el pasado, que nos den las fórmulas para sus viajes al pasado, ¿verdad? Dice, ok. Ok. Dice, puede ser que él nos debe dar su fórmula secreta para sus viajes al pasado para verificar científicamente o empíricamente sus clamores. Sí, es muy común en los académicos mundanos sacar ese tipo de locuraciones fantásticas, ¿no? O sea, por favor, eso es más milagroso que lo que pretenden negar. Pero bueno, así se maneja ese lenguaje jacobino, reduccionista, materialista. Y es muy, muy ilógico. Y no nada más un problema del profeo. Es un problema que ya tiene del método que hoy yo hablo... Vamos a leer más adelante. Espero que lo sigan. En la crítica epistemológica a la indología conservadora. Ok. Validez de las pruebas. Ahí entramos en otro tema que él habló. En el siguiente paso, en el nombre de historiografía, él muestra una táctica otra vez de ambiguar, de confundir la validez de las pruebas. En la epistemología de la filosofía de Ita Vedanta, esto es llamado Abaradana Yana. La escuela de Ita Vedanta es la escuela de Madhavacharya. El mismo puro. Eso se llama Abaradana Yana. O duda o la incertidud del conocimiento. ¿Y cómo se crea esto? Una clase llamada Vipratipat. O sea, testimonios conflictivos por yati. Objeciones futiles. Pues él promueve las lucubraciones distorsionadas de aquellos eruditos de la teoría Borrovin. Que tenían como un motivo convertir a los hindúes a cristianos. De hecho, él lo dice eso, el mismo doctor. Imponiendo sobre ellos que Krishna era Jesús hinduizado. Sin embargo, como él admite en la página 796, tal tesis, si se puede llamar tesis, era falsa y fue rechazada por los mismos cristianos. Por lo tanto, sus falacias no vienen al tema. ¿Cómo haces? Ya cosas refutadas, ¿para qué sacarlas? ¿Cuál es el punto de eso? Es como si nosotros quisiéramos demostrar la hipótesis del doctor Bill Kissing. Me dicen que es ingeniero, que no es doctorado. Bueno, ingeniero Bill Kissing. Nunca fuimos a la luna. Es una tesis muy buena que sacó este ingeniero. Él trabajaba en las fábricas de propulsores de los cohetes de las Apolo. Y él sacó un trabajo que nunca fueron a la luna. Así que es como si yo lo quiera demostrar su hipótesis, el doctor Bill Kissing. Nunca fuimos a la luna. Por crear dudas acerca de los viajes a Apolo, empezando con las afirmaciones escépticas de Tessineli, o sea, ya contra las aeronaves, de los modelos de aeronaves de Da Vinci. O sea, sacar esa cita ya del pasado, superado. Luego, citar a científicos astrónomos, antiguos astrónomos, que hablaban acerca de la imposibilidad de que las naves más pesadas, más que el aire, pudieran volar. O a Víker, a principios del siglo XX. A Víker, quien consideraba una estupidez el viaje espacial. También Boyle y Walton, y sus afirmaciones escépticas contra los que hubiera astronautas en el futuro. Eso lo dijeron a Apolo en 1930. ¿Y qué pasó? Todas estas presuposiciones fueron demostradas ser falsas. Diga que defendían una ilusión, un error. Por lo tanto, sus argumentos tienen el mismo resultado. O en una falacia, la misma falacia, y, consecuentemente, tienen el mismo valor. Por ejemplo, esa es la lógica matemática. X más Y más D más B es igual a cero. Cero es igual a X más Y más D más D. En otras palabras, las objeciones que pone el doctor Preciado son inútiles. Y quienquiera que tome apoyo en ellas debe estar consciente de esto. Aparte, el doctor Vogel, un asoportador de la teoría de Bo Rubin, intentó distorsionar la inscripción epigráfica del Pozo de Mora, en Mora, para evitar cambiar su paradigma. Vean, Rosen, 1909, página 28. O sea, ¿qué tipo de estudios son? Nada científico. Es malicioso. O sea, es... Bueno, él sostiene sus tesis con las opiniones de otros como Müller y otros, etc. Cuando todos los signos de los coloniales han sido probados, ellos mostraron ser arbitrarios y tener agendas misioneras y políticas bajo el ya muy superado modelo colonial del antiguo imperio británico, como es mencionado por muchos expertos. Concedente a este tema, algunos autores escribieron, dice, Las tesis de Max Müller evidentemente están llenas de muchas... Están sobre excesos de sistematización que lo llevaron a él a fijar algunos periodos arbitrarios sin fundamento, lo insoportable, o sea, lo infundado, lo nada sustentado de su presuposición. Es tan obvio que muchos orientalistas, los orientalistas que era la escuela esa de primeros misioneros cristianos, ya lo han señalado. Mora y Al, 1964, página 46. Acerca del abordamiento orientalista, del cultural de los orientalistas, dice así, Su preocupación no era el conocimiento de una cultura y su literatura, sino el deseo de arruinar y refutar lo que consideraban superstición, anular las clases hindúes y encontrar concordancias con los textos, de estos textos con las exigencias del dogma cristiano, página 1446. Ese es el problema que afectó a los orientalistas, los primeros indólogos británicos. Y los nacionalistas hindúes eruditos que él cita, como Rajaduri, Pulzaker, Bardalcar, etc., fueron personas programadas por la influencia inglesa, eran gente educada por los ingleses. Thomas Hawking menciona que los británicos coloniales, con su sistema de denigración sistemática que hicieron con la educación, les dejaron así un complejo de inferioridad cultural a los hindúes. Vean Hawking, 1973, página 111. Por lo tanto, ellos largamente adoptaron el paradigma orientalista. Algunos de ellos, como Mr. SKD, despreció su propia cultura. Pero la mayoría no puede ser tan desviado, debido a que, aunque ellos no defendieron la divinidad de Krishna, solamente la historicidad. De ahí surgió la falacia. Un príncipe deificado brisni llamado Vasudeva y un héroe tribal Krishna, líder religioso de los Yadavas. Oh, páginas 712. Esa fue la falacia que sacaron, que hubo dos personajes. De esta locuración mental y otras fantasías, tales como muchos alternativos, krishnas, han emergido al día de hoy. Pero aún, el indólogo Albert Beckkei remarca, la separación de Vasudeva y Krishna como entidades diferentes es imposible de justificar. Citado en Sabina Nandara, 1991, página 38. De hecho, tal preconcepción ha sido confesada y admitida por muchos especialistas. Véase a Heidbel, 1992, Rosane, 1969, etc. Por su puramente naturaleza especulativa sin ningún sustento, sin ningún fundamento. O sea, que es una pura especulación, lucubracción. O sea, no tiene ninguna base. Otra cosa que viene, dice, otra cosa que ha venido a un comentario estándar en esta discusión de los celulitos del Mahabharata es la noción que tú tienes dos krishnas. Hay un argumento de esto. Pero aunque estas dos partes de la carrera de Krishna, niño vaquerito y luego el príncipe heroico, y son tratadas con diferentes textos, o sea, una del Mahabharata, el Mahabharata, en la mayoría de estos textos, ellos están muy conscientes uno del otro. Y toda la historia fue siempre conocida. Nunca ha habido una pura tradición pastoral cerca de Krishna ni una pura tradición marcial. Krishna es Krishna. Heidbel, Rosane, 1932, páginas 57 y 58. Nosotros podemos resumir que todo es una estrategia artificialmente de nublar las pruebas de la forma más virulenta, ácida, ambigua, junto con un premeditoso de un sofisma de anfibología. El sofisma de anfibología se trata de ese tipo de discurso que habla de un montón de ambigüedades. Un ejemplo es el sombrero loco en el país de las maravillas. O sea, habla de puras anfibologías, puras cosas anfiguas y así. Tienen enferma la mente de anfibología esos discursos. La buena cosa acerca de su trabajo es la afirmación que el nombre de Krishna es tan antiguo como el Riveda, página 811. Pero no mostró ni una directa cita como Sanatangoswami cita el Krishna Upanishad o ni la canta el comentario Riveda, el Riveda 1, 21, 154, 6, 8, 96, 13, 15, etc. O al menos otros Upanishad directas parte de los Vedas como el Vasudeva, el Narayan, el Gopala, aparte del Mahanarayan en su pequeño librito. En una forma muy digna y muy acertada, él encuentra que la idea de separación de personalidades en muchos Krishna son especulaciones que están condenadas a permanecer sin pruebas. ¡Bravo! Muy buena acertación del profesor, del doctor Preciado. Página 814. Aunque él brillantemente afirmó en el siglo VI, ¿sí? Antes de Cristo, las historias, con H, historias de Chris, hechos de Krishna eran ya conocidos como el recuento de la joya de Siamantaka, un registro de la vida de Cristo unificado con los aspectos de la vida del héroe, Krishna, en esta época ya existían en el siglo VI antes de Cristo. O sea, derrumbando la tesis de Borro Winista y es muy buena, es muy acerto. Sí, todo es acerto, el doctor tiene algunos acertos muy buenos. Aunque las hazañas milagrosas son comprendidas experimentadas por fe y devoción solamente y sagas o hazañas extraordinarias de los héroes en combates han pasado aún en la Primera y Segunda Guerra Mundial como el Varón Rojo, ¿verdad? Y otros, sí, son personajes legendarios porque hicieron cosas súper extraordinarias. Preciado trata de usar el mismo criterio de improbabilidad, o sea, de que no hay pruebas, para las pruebas históricas de otras leyendas de Krishna. Pongo en interrogación, ¿a cuál se refiere? O sea, el presidente trata de usar el mismo criterio de improbabilidad, o sea, que no hay pruebas, para las pruebas históricas de las otras leyendas de Krishna. Sin embargo, tal juicio es científicamente absurdo y permítanme mostrar por qué. O sea, que él dice que otras leyendas están condenadas a quedar sin pruebas. Bueno, yo creo que hay algunas que sí, definitivamente, ¿no? Pero todas que están condenadas y habla con esa va condenado. O sea, ya no hay más allá. Uy, aquí hay un problema muy grande. Sin embargo, tal juicio es científicamente absurdo y voy a mostrarlo por qué. Científicamente. Si nosotros aplicamos el rigor de verificación de un teorema matemático a su postulado de que no hay ninguna más y otras historias de Krishna no tienen prueba, debe ser verdad en algunos casos, este podrá ser verdad, cuando debe ser verdad en algunos casos como una posibilidad. O sea, que cuando pasa algunos casos así, muy así, es una posibilidad. en muchos casos ya se vuelve una probabilidad y en todos los casos como una aprobación que hace hacia una ley. Cuando se dice una aserción tan enfática como la suya, esto significa que ya tiene una demostración, está condenado que ya no hay más pruebas de Krishna históricas. Por lo tanto, este no se puede sostener con cualquier evidencia opuesta cuando él establece que la historicidad de todas las otras leyendas de Krishna está condenada a permanecer sin prueba a su evidencia. De todas las otras leyendas de Krishna, ¿sí? 19, 19, antónimo, 1994, 19, 25. Y en su libro él muestra 23 piezas de evidencia con al menos 14 menciones históricas de Krishna, acerca de Krishna. y su historia su locuración es automáticamente descartada. En otras palabras, pues con una sola evidencia su postura se demuele. O sea, ¿esto qué quiere decir? Ya en ciencias exactas, si yo hago una teoría, ¿sí? Una teoría y en esa teoría, en esa teoría, ¿cómo se llama? Ya en esta teoría mismo, ¿sí? Hago una hipótesis, una hipótesis, un postulado, porque pasa de vez en cuando, o sea, muy fácil, una cosa así, accidental casi. Es una posibilidad, ¿sí? Y cuando, ¿cómo se llama? Cuando es más continuo las pruebas, ¿verdad? Se vuelve una probabilidad. Y ya cuando en todo momento circunstancia pasa, pasa, y no hay ningún, no puede haber un solo prueba que lo contradice y ya se vuelve una ley. Pero si él dice que las otras leyendas que están condenadas a la inhistoricidad, todas las otras leyendas de Krishna, ¿no? Y, y, y cómo se llama, y, no, con una prueba que exista de, y él, que, de que, cómo se llama la historia de Krishna, si es real, si, se vuelve su postulado y él muestra ahí por lo menos 23 evidencias y luego, sobre la historia de Krishna, más aparte, con 40 referencias y el Mahabharata, si, o sea, es contradictorio, ¿no? Porque con una sola idea histórica no se puede hacer esa declaración, ¿ok? Ok, aún más, la evidencia tiene más validez que la prueba, porque esta es definida, evidencia es una clara manifestación de algo que uno no puede dudar racionalmente, es el diccionario, científicamente se ha mostrado con el pasar del tiempo que el progreso en la investigación siempre trae más y más evidencias y más hallazgos, así, ni uno puede decir cuál es la última palabra acerca de los futuros descubrimientos, es la realidad, en ciencia está comprobada, la historia ha comprobado que no hay la última palabra en una investigación, más cuando se habla de historia y todo eso, ¿no? ¿no? Y otros investigadores han encontrado más pruebas estándares históricas de Krishna y su vida, vean los próximos cómo se llama párrafos y la pene, sí, o sea, es que, híjole, bueno, yo cuando aprendí metodología de investigación, primero el lenguaje objetivo, primera parte que no hay que hablar de lucubraciones y fantasías como que en el pasado sintieron necesidades y que va el pasado de las mentes de los autores y todas esas sofismas de anfibología, ¿no? Uno tiene que ser objetivo en el lenguaje neutral y no puede decir y no puede decir que ya este es el último caso, ya no hay más que investigar, oye, por favor, cierras la investigación así, eso muestra mucha vanidad, mucha precipitación, ¿no? La investigación continúa y siempre van a aparecer nuevas cosas, así es la investigación toda histórica. Ok, bueno, vamos a ver que hay mucho más investigación, sí, otros investigadores han encontrado más pruebas históricas estándares de crisis en su vida. Por ejemplo, el testimonio de los yainas, los yainas son una corriente como los budistas que vienen de la época de Krishna, cuyo registro oral, su tradición oral va al tiempo de Krishna, antes del tiempo de Krishna y ellos nombran una asociación de sabios Tirtakaras empezando de Rishava hasta Mahavira. G. Betagor establece que estos yainas que eran ateos, quienes son ateos, aceptan a Krishna como los nueve basudevas, un rey filósofo y uno de los maestros Tirtakaras. La antigua literatura ya incorrabora a Krishna llamándolo el Kana, o sea, de otras referencias. Y la tradición oral de los yainas registra que ellos están que hubo que se relata que había que había personalidades a la Kupurusha rotales de la historia donde Krishna es mencionado con su hermano Valarán y Yara Sanda. Las menciones son encontradas también en textos ya más posteriores tales como el Harivansa de Jinasena, el Trita Saktis a la Kupurusha Charita de autor Gemachandra. Pues ahí tenemos otra referencia literaria en otra tradición ajena al Vaisnavismo que habla de Krishna como figura histórica. Otras obras budistas como el Kaluna y Ataka mencionan a Krishna Draupadi en adición a Vimasena Arjuna Nakhuri Sahadeva y a Yudistir a Danandaya de los Kurus Arjuna y el Vaya de Draupadi como es referido en el Dhumakari y Ataka. O sea, otras hablan también de los primos de Krishna. La misma obra se refiere a Yudistir como el ancestro de la digestiva de Indrapastra de los Kurus. También a Vidura Pandit el Tío. En adición estos parientes de Krishna Krishna mismo es mencionado en las obras budistas como el Sutra Pitaka y Lalita Vizara. Krishna ha sido mencionado en esas obras. Estas obras yana y budistas eran como momentos hostiles a Krishna y sus enseñanzas pero de hecho ellos no encontraron necesidad de tratar de desacreditarlo a él. Ellos encontraron necesario desacreditarlo a él y sus enseñanzas. Estas son pruebas estas pruebas son pruebas documentarias críticas de la evidencia histórica literaria. O sea hay esas personas que eran agnósticos como budistas que eran hasta antagónicos los Vaisnavas y los yainistas que son ateos hablan de Krishna como una figura histórica y son mesos. O sea más sobran nada más un solo libro y Ataka o él dijo que ya no había más pruebas. También en su obra acerca de Alejandro el Grande las campañas de Alejandro el Ptolomeo que el íntimo asociado militar de Alejandro también atestigua a Krishna que venía a Krishna como Harí que era traído un palanquín ante la guerra con Alejandro. ¿Qué pasó? Hombre que no iba a haber más pruebas. Bueno también nosotros podemos adherir que algunos arqueólogos prestigiosos han encontrado más pruebas históricas como la que sigue como las siguientes. Aparte de de las monedas de Krishna y Valerán con su mazo ¿sí? En la mano del rey dogriego Agastocles entre el año 190 y 180 antes de Cristo el rey Agastro también acuñó una moneda que figura a su padre la hermana de Krishna otra evidencia más. El doctor de Cerrado científico muy matura otra pradez en el primer congreso de India de arqueología marina en Jan Nagar Gujarat 12 de octubre de 1987 el Instituto Internacional de Oceanografía de Goa donde científicos de India y de otras naciones atendieron como el doctor Robert L.K de Estados Unidos el doctor Frinder de la Internacional Sociedad de Arqueología Náutica quienes estuvieron de acuerdo con el rigor de los logros de los encuentros de Duarga veas a Rosen 1909 páginas 31 en los 60's el doctor Ganguly descubrió artefactos corroborando la batalla de Kurujetra DAS 1998 páginas 86 el doctor Alan en Twitter el profesor de la Universidad de Washington quien trabajó con la Internacional de la Asociación de Birrahman Richard Institute a través de su investigación junto con otros académicos confirmó la historia de Krishna en Matura y brindaban veas a Rosen 1992 para 189 el doctor Mohan Dautan el jefe el chairman presidente de la Suracia Richard Center y membre de la Internacional Unión de Ciencias Antropológicas empezó su investigación en los suelos de brindaban especialmente Radacunda en 1960 demostrando la generidad de este lugar Radacunda o sea más evidencias y eso ahora viene otro tipo de evidencias también la calculación digital de configuraciones planetarias en el Mahabharata la arqueostronomía es un estudio de cómo las personas en el pasado entendían el fenómeno del cielo cómo usaban este fenómeno y el rol que el cielo jugaba en la historia de su cultura la arqueostronomía es también cercana asociada con la astronomía histórica y el uso de registros históricos de los eventos celestiales en respuesta a los problemas astronómicos en la historia de la astronomía el cual usa registros escritos y evalúa las pasadas prácticas astronómicas esta disciplina usa una variedad de métodos para descubrir evidencia de las prácticas pasadas incluyendo la arqueología antropología astronomía estadística probabilidad e historia ahora nosotros veremos algunos descubrimientos que han surgido el doctor S. Balakrishna de la NASA de Estados Unidos el doctor Benenarajari Echad del departamento de física de la Universidad de Memphis el doctor N. Niengar del departamento de ingeniería civil de Bengalor el doctor S. Kali Aram del Sarasati Richard Center Center Chennai y otros otros han sacado escritos sobre la fecha del Mahabharata la guerra del Mahabharata basado en datos astronómicos con el uso de software planetario y un seminario de dos días en Bengalor en India entre el 15 y 16 de enero 2003 llegaron a acordar de que no existe ninguna contradicción entre las dos descripciones de las configuraciones planetarias dadas en el Mahabharata de las citas del Yamo volumen 2 parte 84 211 el doctor S. Balakrishnan usando el software Lod Star estudió ambos los eclises lunares y solares mencionados en el Mahabharata encontró que las fechas de los eclises van desde el 3300 a.C. hasta 700 después de Cristo hubo casi 6000 eclises solares y 4000 lunares ocurrieron pero no todos ellos fueron visibles en Kursetra él descubrió que 632 fueron eclises pares solares lunares en un mes lunar sin embargo hubo 3 y 8 lugares donde los eclises solares fueron mencionados y se encuentra muy importante en relación con el recuento del Mahabharata los eclises solares del Sabaparva Daya Parva y Sabiaparva pues también cree que el eclipse total ocurrió el tercer día de la guerra de la guerra de Mahabharata el cual alegóricamente es mencionado cuando el sol es cubierto por el sudar Sanchakra del señor Krishna tres eclises tomaron lugar en el mes lunar lo cual era muy raro e incidente antes de la guerra del Mahabharata en el orden de los eclises lunares seguidos por uno solar y otro eclipse lunar de acuerdo al texto del Mahabharata el eclipse solar ocurrió solo 3 días después del primer eclipse lunar doctor S. Balakrishan de la NASA Estados Unidos ha buscado todos los pares eclises pares un eclipse lunar seguido por un solar después de 13 días tomó lugar del 3300 a.C.C. a 700 después de Cristo usando el All Star Pro Software encontró que 672 eclises pares ocurrieron en este dicho periodo los cuales 27 pares fueron encontrados y al menos 14 días en ese plazo de tiempo de acuerdo de acuerdo de acuerdo el doctor Balakrishan los eclises par del 2569 es el que mejor se adhiera a la extinción dada en el texto del Mahabharata pero de acuerdo al doctor Kalian los eclises ocurrieron el 3067 a.C. y el eclisional el 29 de septiembre del asterismo cártica del solar el crisis solar el 14 de octubre del asterismo de yesta es un poco técnico pero vale la pena seguirlo los investigadores el investigador doctor EPB Jolay examinó 6 configuraciones planetarias dadas en el Mahabharata y que ocurrió que la guerra empezó el 13 de noviembre del 3143 a.C. pero el doctor K.S. Ragabán y su colaborador doctor G. Samtad Yengar usando el sobre el planetario vino a la conclusión que la batalla de crucia empezó el día 22 de noviembre 3067 a.C. de acuerdo al presente calendario gregoriano el profesor Narajal de Memphis también llegó a la misma conclusión usando el sobre el planetario doctor Toreste Kalearán del centro Saraswati River de investigación del río Saraswati de Chennai encontró y estima que el doctor Ragabán y el doctor Narajal están correctos en sus bases calculando las fechas de otros importantes eventos del Mahabharata por ejemplo Krishna en su final misión de paz mandaba a Hastinapur fue el 26 de septiembre 3077 a.C. cuando la luna estaba en el asterismo de Rebati si Krishna llegó a Hastinapur el 28 de septiembre del 3077 a.C. cuando la luna estaba en el asterismo de Varani la luna llena y la eclipse solar de Cártica ocurrió el 29 de septiembre del 3077 a.C. vamos a ver la tabla 3A las dataciones astronómicas de acuerdo a los eclipses y todo eso como fuera la época de la guerra del Mahabharata perdón 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 ok vamos tabla 3A dataciones astronómicas el solar eclipsa de Yesto ocurrió el 14 de octubre del 3077 a.C. Varanaman fue a su peregrinaje el 1 de noviembre del 3077 a.C. la batalla empezó el 22 de noviembre del 3077 a.C. la batalla de Kursheta Varanaman concluye en su peregrinaje el 12 de diciembre del 3077 a.C. el solsticio de invierno ocurrió el 13 de enero del 3076 a.C. que es cuando Bhima muere el 13 de enero del 3077 a.C. Bhima el cometa Megagora apareció en el astillo Pulse de octubre del 3076 a.C. o sea un mes antes que se menciona en el Mahabharata en el 2003 el seminario oficial de Bengalor aceptó que la guerra del Mahabharata empezó el 22 de noviembre del 3077 antes de Cristo y parece que la guerra del Mahabharata tomó lugar no en Dvapar Yuga sino en el año 35 la presente Kali Yuga y esto no es como dado en el texto del Mahabharata la guerra tomó en la conjuntura de Dvapar y Kali Yuga o sea concluye en la conjuntura de Dvapar y Kali Yuga no exactamente así pero ahí se habla de la manera aproximada lo mismo si se quizá partió cuando entró Kali Yuga pero Kali Yuga entró un poco antes además oficialmente se establece ok en el 2005 el astrólogo Arun Kumul Basal usando computadora software calculó la fe en nacimiento de Krishna al 21 de julio del 3028 228 a.C. pero esta no fue la última conclusión porque el doctor Richard L. Thompson y Narahari Char probaron con el último software matemático de tecnología que Krishna el nacimiento de Krishna y sus constelaciones corresponden al año 3177 a.C. Esto hace que la edad de Krishna era rol de 100 años durante la guerra de Mahabharata lo cual se ve casi increíble para nosotros sin embargo la escritura hindúes y otros autores clásicos de la antigua Grecia Egipto dicen que la vida la alocación de la vida en los seres humanos era de muchos años así en el pasado Krita Sattitetra y Dwapar era de 100 años y solamente 100 años en Cali de hecho durante la guerra de Kurukshetra muchos de los de las tropas de los principales de los Kauras y Pandavas eran más de 100 años de antigüedad vamos a ver la tabla número 3B Krishna y su misión de paz cuando fue a Hastinapur en el mes de Kártika fue cuando fue el día cuando la luna estaba en el asterismo de Rebati sobre su camino a Hastinapur Krishna tomó descanso en el lugar llamado Vrikastala el día de la luna cuando estaba en el asterismo de Varani esos son los asterismos de las mansiones lunares el día cuando la luna se tornó hacia abajo trataba de echar abajo el esfuerzo de Krishna para la paz y la guerra inevitable la luna estaba en el asterismo de Pursia Krishna dejó Hastinapur con Karna el día cuando la luna estaba llegando al asterismo de Utara Palguni también es conocido que ante la guerra el señor Varan fue a perinaje a los lugares santos a la orilla del río Saraswati y el Mahabharata describe la posición de la luna durante el entero curso de perinaje por ejemplo el día cuando la luna estaba en el asterismo de Pursia el retorno en el día cuando la luna estaba en el asterismo de Sabana el Mahabharata también menciona los diferentes eclipses solares ocurrieron en el asterismo de Yesta y el eclipse lunar en el asterismo de Kártika justo ante el principio de la guerra ahí también menciona la aparición del cometa del asterismo Pursia el octavo día de la luna brillante del mes de Maga cuando Visma murió y el día de la luna llena el día de la luna fue el asterismo de Rojini y este día fue el eclipse el susticio de Impierro el día en el cual Gatacocha el hijo de Visma murió la luna aparecía en el horizonte a las 2 am la épica también mencionó la ocurrencia de muy raros eventos astronómicos tomaron lugares sobre el pleno de la guerra tres eclises un lunar y un solar dentro de la lunar dentro de un lunar en un mes de 27 días también otro hay también otra continua tradición en India que dice que el principio de la presente Kali Yuga fue la guerra de Kursetra la muerte de Krishna y la corrección del rey de Kristi fueron eventos contemporáneos ok el famoso astrónomo Ariabata es celebrado por su obra Ariabatilla y ha aceptado y se ha dicho en tradición que usaba la palabra Bharata Purvan es decir es decir que el trabajo era muy común y eruditos están de acuerdo que usaba la palabra para referirse a eventos que ocurrieron durante la guerra de Mahabharata en 1991 el doctor Aviancar y el doctor Balaba de la Universidad de Osmania calcularon que la presente Kali empezó el 7 de febrero del 3104 antes de Cristo sin embargo ahora aceptado por ambos tanto eruditos orientales como occidentales que la presente era de Kali empezó la medianoche del 17 y el 18 de febrero del 3102 antes de Cristo uno puede por lo tanto así concluir que la guerra de Mahabharata tomó lugar hace 5000 años atrás conclusión preciado de todo un librito el cual ha sido impreso en India sin embargo con el escritor de este artículo le preguntó al doctor Rán Krishna Rao un amigo de preciado acerca de esto en 1994 él me dijo yo nunca he escuchado o conocido su obra de él en ninguno de los ciclos académicos de India llamada Krista y el ciclo de los Puranas esto lo dijo casi después de 10 años de que se editó ese libro en India el escritor de este escrito también preguntó otro erudito del doctor Yasir Bihari maestro del colegio del Colmex que ejecutó investigaciones en Java a su opinión sobre el obra preciado él mostró una cara de disgusto y de náusea diciendo Sokol Indología es supuestamente supuesta Indología presunta Indología en 1989 Rosanen escribió de Harvard una compilación de datos textuales arqueológicos que resuman las tempranos registros de la historia de Vaso de Krishna aunque mucha de esta información histórica es aviable de una manera ampliamente escasa esparcida no ha sido de mi conocimiento que ha sido tan junta de una manera tan comprensiva y cuidadosamente buscada como está aquí Rosanen en 1989 referencia al trabajo de Steven Rosen quien es un Vaisnava por lo tanto esto muestra que por 12 años el libro depreciado no fue considerado en la comunidad académica de Harvard porque él editó este en 1974 y hasta 1996 ese tiempo yo solo vi una cita ninguna cita entre los celulitos académicos solo Rosen lo citó en dos pequeñas notitas por lo tanto aún más al principio él afirma el problema de Krishna ha confundido a muchas generaciones de indólogos página 131 será esto una vanidad porque después de profundamente negar y condenar la idea de dos separadas personalidades de Krishna fíjense será esto vanidad que ha confundido a otros porque después de profundamente negar y condenar la idea de dos separadas personalidades para Krishna o sea de que había dos Krishna él termina su libro con las siguientes palabras quizás este hecho fue debido a la similitud en el Krishna la figura o sea la persona heroica de Krishna con algún otro dios popular pues puede ser tribal que tales aspectos posan con especial significancia aquí no tenemos una tautología una falacia de tautología ¿por qué? porque repite la misma falacia de sincretismo de dos Krishna que él había condenado pero con otras palabras o sea el primo dijo que estaba de eso que dos Krishna que hubo dos figuras de Krishna es una idea improbable ¿no? rechazada así y luego tiene que ser que Krishna también ha preguntado dos figuras una figura histórica y un dios con un dios tribal ¿no? y digo yo ¿cómo comprueba eso? o sea es lo mismo que si dos personalidades lo mismo la misma palabra repite lo mismo que él condenó se llama un sofisma de tautología o sea repetir lo mismo pero con otras palabras que es lo que uno niega es una serie de sofismas ¿no? dice el autor Thomas Hopin dijo Krishna el príncipe histórico y cochero de Arjuna Hawkins 1973 Krishna ha sido revelado como el señor supremo identificado como el braván védico y purusha con la forma universal de Vishnu es la culminación de todas las formas religiosas de los Vedas Hawkins 1971 la conclusión de este análisis muestra que Preciado prevaleció limitado al ciclo de los orientalistas coloniales británicos cuyo laberinto que construyeron ¿verdad? con todos esos estudios que hicieron superó al del Minotauro esta es una metáfora que estamos usando ¿por qué? porque una metáfora es un lenguaje así alegórico como la caverna de Platón ¿me explico? es una metáfora ¿por qué estamos diciendo que es metafórico esto? porque estoy diciendo que Preciado prevaleció limitado al ciclo de los orientalistas coloniales ¿verdad? británicos cuyo laberinto superó al Minotauro ¿por qué? porque era un laberinto y en las narraciones de las tradiciones de las leyendas griegas habla del rey Minus ¿no? que creó que ya se encontró ese laberinto ¿no? ahí en creo que en Creta donde estudia Minus el reino de Minus encontraron este laberinto o sea que él creó un laberinto que mandó a Ícaro y a su padre a que hicieran un laberinto que nadie podía salir para meter al Minotauro que era un hijo producto de un incesto de cómo se llama su no, con su esposa tuvo un hijo así que se metió con un toro y hizo una cosa se puso una estatua de vaca ¿verdad? y así para que lo usara un toro y tuvo un hijo que era a mitad o no sé si sea un toro y una cosa viene en los relatos y no me lo sé no soy experto me corregirán entonces tiene un hijo con cabeza de toro que era un caníbal era un antropólogo un rachaza o sea el hijo lo meten a un laberinto que mandó a construir con Ícaro y su padre un arquitecto que el que entraba ahí se perdía ¿sí? entonces viene el famoso relato de Ícaro unas leyendas griegas entonces así así los orientalistas crearon una serie de conceptos que todavía influencia mucho a la indología conservadora así que el que se meta ahí queda atrapado ya no sale ¿no? es así así quedó este doctor como muchos ¿no? no es que sea malo simplemente son problemas de son cosas que se han adquirido ¿verdad? de conocimientos que falta mucho rigor científico como ciencia a la indología y por último voy a poner dice un apéndice de actualización el autor le preguntó a Howard J. Reckney experto indólogo de Harvard acerca de la más reciente falacia reaccionaria de algunos doctrinarios ateos con título de algunas universidades hindúes que son marxistas salieron con una falacia tremenda ahí te les va dice entre los autores militantes ateos de India indios se les ha ocurrido a ellos arguir que en sus libros que la historia de Krishna es una construcción por los nacionalistas hindúes al fin desde el siglo XIX y principios del siglo XX ¿cómo podía refutar esta entelequia? respuesta esto no es una teoría seria así dijo el autor no hay ninguna evidencia de eso Krishna ha sido histórico por milenio simplemente es una sución estúpida si es que hay en India los marxistas y neomarcistas ahorita están sacan cada locuración cuando llegan al poder político se adueñan de la academia y de los de educación y enseñan cada cosa que ponen en los libros de historia terrible eso bueno seguimos acá ve uno de los más grandes especialistas uno de los más distinguidos foros especializados la Indological List el autor hizo el siguiente veredicto ante más de 600 académicos de todas las universidades alrededor del mundo y todos ellos estuvieron de acuerdo es sobre un comentario de un cierto libro dice después de leer el libro X de X no quise hablar el nombre por respeto permítame expresar mi opinión profesional definitivamente es una obra muy valiosa para contextualizar el paradigma teológico de su maestro sin embargo yo sería subjetivo en decir que este no contiene ningún error como un factor determinístico no solo la sabiduría de la escuela de Shichaitanya Mahaprabhu sino de toda la tradición de India y Védica es la divina historicidad de Krishna quien era una real persona histórica y para la mente Dios encarnado como un ser humano sin embargo X subestima este aspecto fundamental de la doctrina hindú y toma Krishna de la así llamada Academia Occidental Mitología y lo eleva él al puro conceptual hiperuranión de la teología se lo voy a poner en pocas palabras eso lo entienden muy bien los teólogos y los filósofos que cierto autor muy respetable sin duda es Váez nada va a ir pero por ser muy académico su trabajo enfatiza más el aspecto de Krishna como ser supremo y no habla de su figura histórica lo minimiza mucho lo histórico no lo hace en el fundamento histórico no lo recalca sino está más suspecto que él era divino 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 va a ser como el Dios Jehová y Abel el concepto de Dios y Abel me explico que está en el hiperuranión o sea el hiperuranión es el concepto tanto de la filosofía griega como de la teología que el hiperuranión es el mundo espiritual el mundo de las ideas que hay hasta el hiperuranum en latín hiperuranión hay hasta Dios Krishna controlando el universo de su mundo espiritual el supremo así como aspecto de Suárea eso pone a Krishna eso y la historia de Krishna la habla muy así muy su estima muy poco la historia de Krishna y esa es mi crítica y yo se lo puse ante más de 600 académicos ya son más en la indolíctica list y todo el mundo estuvo de acuerdo hasta me lo pasaron sí definitivamente no está bien así me dijeron o sea estuvo muy bueno otra parte de la pérdida dice 1.2 en el 2003 el CPR Center en Chennai TKB Rayan un arqueólogo se produjo en la televisión y presentó una exhibición un programa titulado en la en el share en la búsqueda de Krishna es una colección bien documentada de material acerca de las excavaciones conducidas por varios sitios conectados con la vida de Krishna y otros eventos del Mahabharata en la visión de ir a las excavaciones de Ayodhya esto es muy propio para ver como las excavaciones lo que las casas revelaron unos 35 sitios del Mahabharata han sido identificados en el norte como también material de esta cultura por ejemplo se encontró así una cerámica pintada de gris con designios de pigmentos blancos y negros y la antigüedad y una antigüedad en niveles uniformes en las capas idénticas de uniformes o sea que también identificadas la poesía perdón la cerámica ha sido hecha de una cuadra superior de arcilla formada por arcilla leviteis o sea que es una combinación muy fina y bien así horneada y obtuvo esta decisión se caracteriza por el uso de hierro y es también que era conocido por los más antiguos jarapanos o sea que es de la época de jarapa y se encontró estudiando en Hastinapur 35 sitios del Mahabharata han sido ya excavados en Hastinapur entre Merut y Mahawana en Uttar Pradesh está una vía olvidada pero ahí las excavaciones en 1952 revelaron la existencia del Vidur Catila el palacio de Vidura el Draupadi Kizarra Soi la cocina de Draupadi y el Draupadi Gad el baño de Draupadi todos esos lugares fueron descubiertos ahí aparte de utensilios de cobre hierro sellos ornamentos hechos de oro y plata discos de terracota y muchos otros ah y también encontraron dados usados para el juego objetos de hierro más o menos 135 incluyeron también flechas y puntas de lanza hachas cuchillos indicando la existencia de una vigorosa industria hay indicaciones también de sistemas de drenaje de un tipo de agro ganado que se basa en la economía la PGE o sea la cerámica esta de Hastinapur ha sido asignada a una fecha apropiándola al paradigma conservativo la pusieron así para apropiar o ajustarla que es por lo menos de 1100 al 800 antes de Cristo de acuerdo al marxia y el valle puranas luego una inundación grave del río de Hange destruyó Hastinapur y Nishakus el quinto rey después de París y el nieto de Ariuna quien ascendió al trono después de la batalla de Kurukshetra llevó su capital a Khashombi 50 kilómetros de Allahabad o sea que está en las ruinas de Khashombi de hecho hay ruinas de la época del Mahabharata y hay mucha evidencia definitiva de esta masiva inundación en los niveles de capa de tierra en Hastinapur la devastación por el ganja son visibles en las capas de tierra después de esos siglos los pandavas se le pidieron solamente tres villas Paniprasta Sonaprasta Indraprasta realmente identificadas como el moderno Panipat Sonepat y Puranakila en Nueva Delhi estos sitios también tienen mucha poesía y antigüedades estructuras construidas con el sistema de drenaje y la PGW fue excavada en Puranakila o sea este tipo de PGW esta cerámica en Kurukshetra ahora en Jariana es el sitio de la guerra de Kuru las excavaciones aquí dice han salido también puntas de laza y de espadas y de flechas que datan por acuerdo al sistema de termoluminiscencia de 2800 a.C. por lo menos ahora es un pueblo y así donde están los los gags de baño el Rama Sarovara tiene más de 360 pies por 1500 pies Krishna Vara en Subhadra se bañaron aquí después el letiz solar y la parte donde Visma partió en su cama de flechas que se llama Visma Kun lo más remarcable aspecto es que las épicas es así su geografía el Mahamara menciona pequeñas villas tanques montañas las cuales son identificables ese es el trabajo del doctor Krishna en 2003 y por último así no aburrirlos porque muestro aquí un trabajo que se llama el de Satyarta Pracast por su amiga Yananda Saraswati la fuente Satyarta Pracast una magazine un magazine quincenal se llama Harit Chandrika y el Mona Chandrika que era publicado en Sinadwer en Udaipur Chito Rehagar en Rayastán en el año Vikram Zambat en 1979 el editor de este magazine tradujo esta información de otro libro de Sancito publicado en Vikram Zambat en 1782 en 1872 lo sacó esto que saca ok aquí está que habla que el reino de Indra Prasta fue gobernado por los indios por los hindúes por 124 generaciones por un periodo de 4.156 años 9 meses 14 días entre el evento de la batalla del Mahabharata hasta que empezó la era Mogul en 1993 30 generaciones de reyes yudistas aquí nos hablan que hubo 30 generaciones de reyes de yudistir hasta y nos da la lista de todos los reyes todos 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 miren aquí se ve yudas yudas hasta llegar cuando el sultán Subutin Gauri tomó Nueva Delhi. Y por último, en el 1.4, el testimonio de los Kushans, que estos Kushans fueran chinos que invadieron el norte de la India y también se volvieron devotos. El segundo rey de su hijo de rey, que era un Kushan chino, le puso a su hijo Basudeh Kushan y hicieron monedas con el nombre Basudeh Kushan, el nombre de Chris, hicieron templos de Vishnu, muy bonito. También el testimonio islámico, que cuando vino, antes de que llegara la invasión de los islámicos, Alberuni, un erudito musulmán, fue a la India, hizo investigación y mencionó Bajabharata, Kurukshetra especialmente habló de Matura, dice, está colmado con brámanas y es venerado porque ahí Basudeh Krishna nació y así fue llevado de una manera incógnita a Nanda Gokul con Nandísora, con el rey Nanda, Alberuni. Y generalmente los musulmanes, decimos que son intolerantes, no aceptan otras religiones, pero los académicos como Kashin, Rashin, establecen que el Corán, en síntesis, para que no se aburran, habla de diferentes tipos de seguidores, menciona a los judíos cristianos específicamente y habla de los que, menciona a los hindúes como un grupo conocido como los sabián, sabián, se refiere a las tradiciones abrahónicas, como los hindúes budistas o los astrános taoístas. Y dice, y reconoción del hinduismo existe en el, el reconocimiento del hinduismo existe en el Corán. Y la isla enseña seis artículos de fe, y de los cuartos artículos de fe es que los profetas, la creencia en todos los profetas de Dios. Dice, y que este artículo de fe reconoce a Krishna como un profeta. El Corán establece que hubo, que hay más de 124 mil profetas y menciona solo 28. Sí, y sin embargo, en el Corán 465 dice que solo algunos mensajes son mencionados aquí, y muchos no son mencionados. Sí, y remarcablemente el profeta Mohamed declaró en el Hadid, sí, dice, hubo un profeta de India cuya piel era de color oscuro, su nombre era Kana. La historia viene de Kadan Haladín en el capítulo Al-Khaf. Así es, y así es, este, Kana es un nombre de Krishna, Kanaya, Krishna Kanaya. Así es, bueno, aquí lo dijo ese especialista, que es muy abstracto. Entonces, hasta los islámicos reconocen, bueno, muchas ramas islámicas, y en el Hadid, habla que Krishna, ¿verdad? Era este, ¿cómo se llama? ¿Qué era? Una figura divina histórica. Bueno, y biografía, pues aquí está. La voy a poner para que la vean. 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 Hare Krishna me da mucho gusto y bueno me da mucho gusto presentarles esto ojalá les sirva a todos de información y bueno si alguien quiere hacer una pregunta pueden en los comentarios hacer alguna preguntita porque ya te vas un poquito cansado bueno Hare Krishna que esté muy bien todas las glorias así Krishna Bhagavan así la frau faquillai